...románticos esta noche y queremos dedicar a todas esas parejitas que han traído a su novia, a su esposa, a... ...aquellita, también se vale, ¿no? Hace un momento de dedicarme, mi compa, si traen bucanas, es su quelite. Díganme, compadre, vamos a ver una cosa. Yo voy a decirle, compadre, a esta señora, que saquen a bailar a su marido, ya que su marido no quiere sacar a bailar. Así que, por favor, ustedes saquen, pero de aquí, por favor. De la fiesta paraguada, el paraguado. ¡El grifo de las viejas cabanas de esta noche! Y ya nomás una chingona ha habido esta noche, compadre. ¡El grifo de las soteras! ¡Yo dolé! No, como te estoy diciendo, mira. Señora, recuerde, que ya no lo vea feo, compadre, recuerden que hace de ustedes. El señor era leña al viento, compadre. Estaba pompudo, espaldudo, chinchón. Estaba, era terrateniente, dinerado. Y era virgen, compadre. Después de 20 años, ya lo ven pelón. Nalga caída. Panzón. Chili chiquito. O sea, ya lo ven todos los tibis pretestos del mundo. Recuerden que hace 20 años, compadre, hubo una voz que les dijo. ¿Estás segura, mija? Y ustedes contestaron. ¡Una peleta! Si te metes, mejor todas las pelas. Ahora ahí está su chingadera. Nadie se la quita. Báilenla. Así que báilenla a ver cómo chingas a como él. Vamos a bailar. Y esto se lo vamos a dedicar con mucho cariño, compadre, porque es... ¡Nos ponemos románticos! ¡Nos ponemos románticos! Sí, ya está. ¡Qué bonito! Cada vez estoy contigo, se me nubla la plaza, estoy ansioso, de que no te cuarentena, ese brillo en tu mirada, me satura la tristeza, eres hermosa, vas por dentro que por todo. Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo. Más allá, de uno y de dos, los dedos, y te respiro, el nombre es por, que te amo, de uno y de dos, los dedos. ¡Y el grito de la señorita! Todas las enamoradas de esta noche, bienvenidas. Bendito Dios, por darme el privilegio de compartir contigo, un nuevo deseo. Alegre, desierto, a veces chingioso, pero sabes, no importa, porque te amo, de uno y de todos los modos. Cada día que amanece, de rodillas, de unidos, que tú me quieres, más por dentro que por todo. Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque... Más allá, de uno y de dos, los dedos, los dedos, y te... Y el grito de la calle, porque te amo, de uno y de dos, los dedos. Más allá, de uno y de dos, los dedos, los dedos, los dedos. Lo muero